Muy bien, ya que estamos hablando de vacunas, pues hacemos también un recorrido, damos un vistazo a cómo está avanzando ese proceso en la región. Román Macaya es presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y es justamente quien lidera todo ese proceso de vacunación en Costa Rica. Señor Macaya, muy buenos días. Gracias por atendernos a esta hora. Muy buenos días, doña Paola, y un placer estar en este programa de Red y Noticias, o Red Más Noticias, perdón. Bueno, pues muchas gracias a usted por su tiempo. Mire, iniciaron, señor Macaya, allí en su país, en Costa Rica, el proceso de vacunación, diríamos que temprano, porque lo hicieron ustedes desde diciembre, pero después tuvieron que suspenderlo por lo que le ha pasado al mundo, por la falta de dosis. Ya ese tema está solucionado y más o menos a mediados de este mes van a volver a empezar ese proceso y ahora sí de forma continua. Sí, nosotros empezamos el 24 de diciembre con dosis que nos habían llegado de la empresa Pfizer y hemos estado vacunando siempre con una programación garantizando la segunda dosis para que cada persona que recibiera la primera dosis tuviera garantizada la segunda. Hace un par de semanas la empresa nos notificó que estaban haciendo una suspensión de envíos para hacer unas reformas en las plantas de producción y están aumentando su capacidad de producción. Y esperamos que comiencen a enviar las dosis de nuevo a partir del lunes entrante. Doctor Macaya, ¿y cómo va ese proceso? ¿Aproximadamente en qué porcentaje se ha adelantado ese proceso de vacunación en Costa Rica que inició pues muy temprano con respecto a otros países de la región? Bueno, ha ido al ritmo que hemos estado recibiendo vacunas, ¿verdad? Bueno, ahora esto es un proceso que no puede ir más rápido que la entrega de dosis. Hemos vacunado más o menos 57 mil personas, perdón, dosis de las cuales ya más o menos creo que son 40, ya les digo 46,750 corresponden a la primera dosis y el resto ya es de segunda dosis. Pero obviamente podemos ir mucho más rápido si recibimos entregas más rápido y eso es lo que esperamos que suceda una vez que se renueven los envíos de la empresa Pfizer a Costa Rica. Doctor Macaya, ¿vieron entonces ustedes trabajando solamente hasta ahora con la vacuna de Pfizer? Me imagino que en ese portafolio de vacunas disponibles pues seguramente han negociado con otros laboratorios. ¿Han tomado alguna decisión sobre la vacuna de AstraZeneca? Porque en otros lugares del mundo pues hay dudas acerca de si es efectiva o no para esa variante sudafricana y han decidido que no la van a poner. ¿Ustedes qué van a hacer? Doctor Macaya, todavía no se ha tomado una decisión. Esa es una decisión que se toma en un comité muy técnico que se llama la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Nosotros hemos adquirido compromisos de compra y obviamente la contraparte de entrega con Pfizer, con AstraZeneca y con el mecanismo de COVAX de la OMS. Así que es algo que estamos monitoreando día a día a ver los resultados de los estudios clínicos para ver la eficacia de todas las dosis respecto a cualquier nueva cepa que va apareciendo en el mundo. Así que es algo de monitoreo constante. Doctor Macaya, ¿y cómo es ese proceso de vacunación? Es decir, ¿cómo lo tienen planteado durante todo este año? Iniciaron precisamente en diciembre y muchos aseguran que lo importante no es iniciar tan rápido, sino que el proceso sea constante. Sabemos que depende de muchas variables, en este caso, de la llegada de las distintas vacunas. Sí, efectivamente es muy importante tener una planificación. Cuando se suspendieron las entregas de las nuevas dosis, tuvimos afortunadamente la reserva de la segunda dosis para garantizarle a todos los que habían recibido la primera dosis que tuvieran un esquema completo. Hemos dividido la población en cinco grupos. Empezamos con el primer grupo, que son ciudadanos mayores, adultos mayores, en hogares de larga estancia, con los trabajadores que trabajan en esos hogares. Y luego todo lo que es la primera línea de atención, todo el personal médico, bomberos, policías, choferes de ambulancia. Y ese grupo es el que se ha estado vacunando desde el 24 de diciembre, de nuevo con las entregas que hemos estado recibiendo. Hasta el momento vamos por más o menos 1.45 por ciento, o sea, de cada 100 personas hemos vacunado 1.45 personas. Pero ahora que empecemos con el segundo grupo, es un grupo mucho más amplio, que es básicamente todas las personas que tienen 58 años de edad o mayor. No importa que tengan o no otro factor de riesgo. Solo estar en ese grupo etario es suficiente factor de riesgo. El 80 por ciento de la mortalidad en Costa Rica se encuentra en ese grupo, el grupo 2 de los 58 para arriba. Y la mitad de las hospitalizaciones también están en ese grupo. Ese grupo es un grupo prioritario y vamos a proceder lo más rápido posible. De nuevo, dependiendo de las entregas, para tratar de disminuir las curvas de mortalidad de casos severos y de hospitalizaciones. Doctor Macaya, mire, hay un portal que se llama Nuestro Mundo en Datos, esto traducido al español, y allí ellos han hecho una medición de cómo va ese promedio mundial de vacunación por cada 100 habitantes. El promedio está en 1,69 dosis por cada 100 habitantes. En América Latina, ese mejor ranking de vacunación lo tiene Chile, que está en 3,23 por cada 100 habitantes. Pero usted ya nos decía, Costa Rica está en 1,45 por cada 100 habitantes. No están ustedes muy lejos de ese promedio mundial. En Colombia no hemos empezado, tenemos muchas dudas y muchas inquietudes. ¿Cómo se logra un resultado que sea realmente efectivo y eficaz? ¿Qué factores influyen en que ese Plan Nacional de Vacunación salga bien? Bueno, yo diría, número uno es confianza a la población. La gente tiene que tener confianza en que, primero, que las vacunas que se van a colocar, se van a aplicar, son eficaces y seguras. Y, por lo tanto, el ente que determina cuál vacuna se va a colocar tiene que tener mucha credibilidad. Y estoy seguro que así será en Colombia. Pero también es muy importante que se respete el orden de la vacunación, porque no hay suficientes dosis para vacunar a todo el planeta simultáneamente. Y entonces hay que priorizar. Y en media pandemia, esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que ha sido causada por un patógeno nuevo y donde en media pandemia tenemos una herramienta, una vacuna, para ponerle fin a la pandemia. Entonces, se vuelve el producto más demandado en una pandemia. Y por eso es tan importante la confianza. No hay que subestimar la sensibilidad política de que se respete el orden de las aplicaciones de las vacunas. Eso es fundamental, de nuevo, para generar confianza en el proceso, pero también en la selección de las vacunas y en la definición de esos grupos prioritarios que se van a vacunar primero. Doctor Macaya, teniendo en cuenta que ya iniciaron el proceso de vacunación en una primera dosis, ya usted nos cuenta que inician la segunda dosis, de que todavía no hay una exacta claridad sobre el tema de la inmunidad luego de esa primera dosis y segunda dosis de la vacuna, ¿creen ustedes que al ritmo que van con la programación que tienen de las llegadas de vacunas, van a lograr en Costa Rica la inmunidad de rebaño en este 2021? Ese es el plan. Tenemos una red de servicios muy fuerte de atención primaria con la cual podemos aplicar vacunas y históricamente hemos logrado muy altos niveles de vacunación en todas las vacunas que se han lanzado. En media pandemia del año pasado, lanzamos un programa de vacunación contra la influenza y vacunamos a más o menos un tercio de la población en cuestión de cinco semanas. Y eso que en ese momento no queríamos ir muy rápido porque no queríamos que hubieran aglomeraciones de personas saliendo a vacunarse por influenza y que se contagiaran por COVID. Entonces, capacidad existe. De lo que dependemos es de las entregas de las dosis y esperamos que ahora con esta nueva capacidad ampliada de producción y distribución por parte de Pfizer podamos recibir esas más, las que hemos pedido de AstraZeneca y lo que vayamos a recibir también de COVAX. Entonces, a ese ritmo vamos a ir. Ya pronto estamos por instalar una serie de congeladores de menos 80 grados centígrados en diferentes puntos del país para tener centros de distribución regionales para esta vacuna, la de Pfizer, esta de ARN, requieren de temperaturas muy bajas. Pero sí, tenemos confianza de que si recibimos las dosis las vamos a poder colocar y hay una alta aceptación de la población a vacunarse. Y por eso aquí se juntan tres elementos. Uno es el sistema de salud, donde tenemos esa amplia red de atención primaria por medio de la cual aplicamos la vacuna. Tenemos el recurso humano especializado y técnico para seleccionar las vacunas y aplicarlas. Pero igual de importante, tenemos una población muy dispuesta a vacunarse. Los grupos antivacunas no son muy fuertes en Costa Rica. Tenemos una historia larga de una tradición de vacunación con diferentes esquemas y no dudo que en esta también tengamos el éxito que esperamos tener de nuevo dependiendo de las entregas de las dosis. Muy bien, es el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en Costa Rica? Gracias por atendernos y esperamos se siga realizando este proceso con éxito. Muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos en el programa de vacunación en Colombia. Así sea.